El libro del profeta Jeremías En aquellos días Los sacerdotes y los profetas Presentaron sus acusaciones A los funcionarios y al pueblo Este hombre debe morir Este hombre debe morir Ustedes han escuchado Con sus propios oídos Lo traidor que es Porque ha profetizado Contra esta ciudad Contra esta ciudad Entonces Jeremías Habló en su propia defensa A los funcionarios y al pueblo El señor Me envió para profetizar Contra este templo Y contra esta ciudad El señor me dio Cada una de las palabras Que he hablado Pero si ustedes Dejan de pecar Y comienzan a obedecer Al señor Su Dios Él cambiará de parecer Acerca del desastre Que anunció Contra ustedes En cuanto a mí Estoy en sus manos Hagan conmigo Lo que mejor les parezca Pero si me matan Tengan por seguro Que estarán matando A un inocente La responsabilidad La responsabilidad Por semejante acción Caerá sobre ustedes Sobre esta ciudad Y sobre cada persona Que vive en ella Pues es totalmente cierto Que el señor Me envió a decir Cada palabra Que ustedes han oído Así que los funcionarios Y el pueblo Les dijeron A los sacerdotes Y a los profetas Este hombre No merece La pena de muerte No merece La pena de muerte Porque nos ha hablado En el nombre Del señor Nuestro Dios No obstante Aicam Hijo de Zafán Respaldó a Jeremías Y persuadió Al tribunal De no entregarlo A la multitud Para que lo matara Escúchame Señor El día de tu favor Arráncame del cieno Que no me hunda Líbrame de los que me aborrecen Y de las aguas sin fondo Que no me arrastre la corriente Que no me trague el torbellino Que no se cierre la posa sobre mí Escúchame Señor El día de tu favor Yo soy un pobre malherido Dios mío Tu salvación me levante Alabaré el nombre de Dios Con cantos Proclamaré su grandeza Con acción de gracias Escúchame Señor El día de tu favor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo El tetrarca Herodes Se enteró de la fama de Jesús Y dijo a sus criados Ese es Juan el Bautista Ha resucitado de entre los muertos Y por eso actúan en él fuerzas milagrosas Herodes había prendido a Juan Encadenado Y puesto en la cárcel a causa de Herodías Mujer de su hermano Filipo Porque Juan le decía No te es lícito tener a esa mujer Herodes quería matarle Pero temió a la gente Porque le tenían por profeta El cumpleaños de Herodes La hija de Herodías Danzó en medio de todos Y gustó tanto a Herodes Que este Le prometió bajo juramento Darle lo que pidiese Instigada por su madre Le dijo Dame aquí en una bandeja La cabeza de Juan el Bautista Entristecióse el rey Pero a causa del juramento Y de los comensales Ordenó que se le diese Y envió a decapitar a Juan En la cárcel Su cabeza fue traída en una bandeja Y entregada a la joven La cual se la llevó a su madre Sus discípulos vinieron Se llevaron el cuerpo Y lo sepultaron Luego fueron a informar a Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!